Música Que onda mis queridos carnalitos del Tutub Como están, lo están pasando muy 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 bien Pues el día de hoy dominguito Aprovechamos que descansamos poquito Le pedimos chance al dueño de aquí Este es restaurante Campeste Estamos a media carretera Como está muy bonito Le pedimos chance al dueño de aquí Permiso de hacer una pequeña exhibición Aprovechando que tenemos buen espacio al aire libre Como pueden ver Nos trajimos un par de Alien Pro 21 Con su Pelican medio agudo Rellena bastante bien Ahorita vamos para allá, se lo muestro más cerquita Espero que quería que lo escucharan hasta acá Donde estamos Como pueden ver estamos en una buena distancia Y todo el mundo nos llega sabrosito el bajo Y las Pelican también abarca bastante bien Hoy no más Ahorita vamos más para allá, se lo mostramos bien Pero quería para los carnalitos que me preguntaron Como pueden ver se abarca perfectamente bien Un buen espacio abierto Ahorita vamos para allá Te lo vamos a mostrar más cerquita Y ahorita la vemos carnalitos Aquí tenemos la primera pea La noche que en Chicago Esa guerra todo el mundo vio Todo la vi Era feliz Era feliz Sabes que nunca fue tierno El que hace ya El que escribía mi beso Es que dicen que no se hallan Es que dicen que no se hallan Tanto su forma de amar Somos... Ayúdame Y tiendenme Y tiendenme las manos De un hermano No eres quien eras En un principio Eras mejor Dime por qué Válidad y cantidad De amor Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué Por qué no me llamas Yo no vivo mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando Y no demoro Dámelo hoy Dime por qué